Hola, les habla Eduardo Soto. Vengo acá desde las oficinas en Legal en USA, compañía que representa a personas en todos los Estados Unidos. Y hoy, hoy precisamente, 19 de agosto de 2024, ya empezó la ley que permite a prácticamente un millón de personas poder legalizarse en este país después de décadas de estar desesperadamente esperando una solución a su situación. Hoy me llama una persona del estado de Texas desesperada, en llantos, llorando, gritando, diciendo, por favor, dime que sí, que yo puedo calificar a mi esposo para su residencia en un futuro. Da la casualidad que el esposo de ella había entrado de forma ilegal hace muchos años y no fue a su corte y tiene orden de deportación en ausencia. Y la pregunta del día es, ¿puede una persona que tiene orden de deportación calificar para el porón en place? Y la contesta es definitivamente sí. Estos casos se tomarán particularmente de caso en caso y cada caso tendrá sus variantes diferentes y se estudiará el caso. Se va a determinar si el que tiene el orden de deportación al fin califica. Pero de que es elegible es definitivamente elegible. ¿Otro mito ahí afuera? ¿Tengo que haber estado casado yo por 10 años? No, tiene que haber estado físicamente en los Estados Unidos por 10 años, antes de la fecha o para la fecha del 17 de junio de 2024, pero se puede haber casado el día anterior. No tiene que estar casado por 10 años. Para las contestas de esas preguntas y si usted es elegible o no, comuníquense acá con nosotros en Legal en USA, la única compañía legal que brinda servicios al país completo. Me despido por ahora. Muchísimas gracias.